Hola a todos, bienven... ¡Uff! ¡Me sale un gallito! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom of Famalur Reconi, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a investigar las dos mazmorras que dejamos pendientes Porque fui muy inteligente yo y robé a un tío que había en las puertas de Razir para una misión Y ya está Y muy inteligente yo, ¿vale? Vale, como digo, no recuerdo muy bien este sitio si había una misión más adelante O lo que sea, pero bueno, lo vamos a investigar Y a ver qué sale de aquí ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¡Ah! 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 ¡Ah, creo que ha muerto! Y ya, ya está muerto ¡Hala, ya está! Yo juraría que sí que hay una misión aquí Pero como ya hemos pasado Por esta zona Y no ha aparecido nada Ni nadie haciéndonos una misión Pues vamos a investigar el sitio Total, como momento Tenemos que intentar Dejar pasar un poco de tiempo Para que la gente de Razir ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué copazo me ha dado! Que no Para que digo, para que la gente de Razir Se ponga Ok ¡Ah! Te di No Y ya está Para que la gente de Razir se le pase la tontería ¿Vale? Pues eso A ver que hay una trampa ¡No! Para que desactivar Que quiero Creo que nos da Creo que os lo comenté, ¿no? De las trampas mágicas Dan discos de Discos para los chakras Si no, me equivoco Y activa la trampa Lo voy a conseguir en la puñetera vida Un Un de estos Desactivar una trampa Quiero decir Ok Ok Perfecto Lo voy a exigir Que es lo que es Más lobo Ah, no Mataduras simples Vale Y ya Y se murió Se muere de hacerle un counter ¿Cómo quedáis? Que no es ni un counter Es un bloqueo ¿Vale? Pero se nos murió ¿Eh? Esto es mío Muy bien Voy a ir así para Descarcha, ¿veis? Por lo menos Da cosas elementales De vez en cuando Y eso viene bien Ok No va pasando nada Voy muy lento ¿Aquí? Onda Mandoble Oh, oh, oh Oh, oh Un mandoble prismático Ojo, eh Ojo, eh Que ya me están empezando a dar Es una mierda El ataque que tiene Esperad un momentito Voy a ir buscando el mando El mando, no El cable Para cargar el mando Está Aquí lo tengo en mis manos Y ya está Pero que ya me están dando Cosas de De Prismático Creo que se llamaba ¡Joder! Le he dado la X, eh Pero bueno Si tú dices que no Es que no Vale La he desactivado Y a su vez La he activado Estas cosas Solo me pasan a mí Al final Con la tontería De las minas de mierda Voy a Estoy sufriendo daño No Ah Ah No Joder No No Voy a intentar Pillar Estas cuatro Como digo Voy a ir así Para no Dos ataduras simples Remaches Que veis Son elementales Siempre Claro Estas son trampas de hielo Así que normal Que sean cosas de hielo A veces No siempre Aquí que hay Otro Prismático Muy bien Pero son más dobles O sea que tampoco Me hacen falta Menos que me quiera Hacer un más doble Claro Framento de hielo Incluso Muy bien Oye pues Ha venido bien Venir aquí Solamente por esto No sé que he cogido Pero creo que era igual Oh Un troll aquí en medio Filla las trampas Filla las trampas Una trampas Bien Oh Puso el de esto No Joder Madre mía Me encantan Las bichas Blab Que me tienen He defendido Ah Me pillé Ah Se me cuenta Ah Joder Siempre se me olvida Y ahí es que ha sido Vale No entiendo por qué Me dicen que el veneno Que use el veneno Contra los trolls Pero después Bueno veis Ahora si le estoy haciendo más daño Dos mismas Ok Algo por aquí Meh No es que sea la gran cosa Pero bueno Monedas ¿Qué tenemos aquí? Más lobo No Muévame Venga Hola Ah Ah No 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 Que te muera Que te muera Y ya Ok A ver Una puerta oculta Muy discreta ella Un señor muerto Me parece perfecto Va Ya habéis empezado a hacer tonto Ahora que empiezo a grabar ¿Verdad? Ya sabéis Los gatos ¿Y ahí qué hay? Otro señor muerto Junto de protección Muy bien No ha sido la gran cosa Pero bueno Perdón Perdón otra vez Esta no Oh Y me ha alguien a por mí Está muy bien Me subí el máximo Lo de Los ataques Sí No Sí Oh Pero no hay ataques de ejecución De osos Me pardo Me pardo Au 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 No Y ya ¿Qué? ¿Me das algo? Cabrón Ay No sé Si recordara Pero claro No puedo recordar Todos los Los Sucesos De hace Cuatro años Vale Pero Y no puedo recordar Si aquí había algo ¿No? Yo juraría que sí Que ahora que caigo Aquí van a aparecer Cosos ¿Verdad? Ahora que caigo Hay una misión Creo que tiene que ver Con la escolia arcana Ahora Ahora me estoy dando cuenta Cuando ya casi hemos terminado Con esta Con esta zona Que hay una misión Que tiene que ver con Que se tiene que hacer aquí Como digo De la escolia arcana Pero donde apuntas Compañero Ah Y más viendo este sitio En concreto Viendo esto de aquí Aquí en medio Me recuerda Que aquí hubiera algo Chakra Prismático Otra vez Ok Y ya está Ya hemos vuelto A la entrada O sea No había nada Perfecto No me ha dado Ah No aquí no es Eh Ah O sea Que ha dado ¿Cómo se llega aquí? Si es un punto de salto Esto es un punto de salto Para bajar Y esto es un punto de salto Para su ¿Cómo se llega? Tiene que haber algo ahí Obviamente Yo pensaba que era el punto de salto Para dar la vuelta Pero no Espérate Espérate ¿Cómo hay? ¿Cómo hay un punto de salto ahí Si no hay nada? ¿Veis? ¿Se abrirá esto? Imagino Después Aquí Claro Esto se A ver Esto se tiene que abrir seguro Bueno Pues nada Hemos terminado Con fragmentaria De momento ¿Qué misión tengo De la escoria arcana Por cierto? Tengo que tener alguno Gracias La casa La novia inquieta Vuelve con el perceptor Engar Pero esto era en Razir También Lo que digo Igual que la gente De fuera de Razir Están de malas Es muy probable Que la gente De dentro de Razir Estén de malas Con lo que no conviene Entrar a la ciudad Todavía Pero bueno Espero que con este tiempo Que ha pasado Todavía me parece Será muy temprano Seguramente Pero espero que Ay Dios Espero no dormirme Digo no Espero Eso Ya sabéis Pues Muy bien De todos modos Quería terminar Un par de Por aquí ¿Verdad? Una vuelta muy tonta Así A lo tonto Una vuelta muy tonta Vale Y matorral brillante No sé yo Si matorral brillante Igual Tío No sé No sé si va a haber Algo allí o no Pero bueno Son dos Algo más tenía allí No creo que no Bueno de momento Hemos conseguido Un par de cosas Bastante buenas Es una pena Es una pena Es una pena que haya sido ¿Cómo se dice? Que hayan sido Lo diré ¿Veis? Aquí igual Espérate Ahí sí ¿Veis? Aquí hay una bajada Pero para que aquí Hay una bajada Al otro lado Tiene que haber Una bajada También No lo sé Vale pues Vamos a ir a Matorral brillante Aparte nos queda Otro sitio Que es la Cornal celestial Que os dije Que segurísimo Tiene que ver Con una misión Vale ¿Qué más Tengo por ahí? Es que no quiero Ir hasta aquí Esto implica Ir a detir Y no quiero ir A detir todavía Por lo menos No hasta que Terminemos con Con lo otro Y esto no podemos Conseguirlo Descubre La contraseña Igual Todo en rafir ya Vamos a ir aquí No me queda otra Vale Pero bueno Hemos conseguido Material prismático Imagino que Eso irá escalado Con nuestro nivel El loot Que conseguimos Porque si no No tiene sentido Lo que pasa es que En el nivel que estamos Que no La verdad es que Si os soy sincero No sé a qué nivel estamos Pero que ya empieza a salir Material prismático Que es el mayor tier Que hay Pues me parece Un poco abusar El malo está desconectado Y dice mentiroso ¿Sí? Uy 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 Oye Oye Coño Como que no está con él No Uy Que cosa más rara Joder Estas son plantas No me imagino Sí Una planta Otra planta No eh No Y ahí que tenemos Un Murgan Que va a morir Ya mismo Uy ya ¿Qué te parece eso? Vamos a intentar hacer Todo esto en sigilo ¿Vale? No No Que le he dado Al cuadrado Me he movido un poco Ligeramente Si te acercas Si te pones demasiado cerca Se desactiva tío Y eso es lo que no entiendo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver Si hay alguna Bicha De las grandes Aunque me gustaría Matar a una de esas En sigilo Pero si sale alguna Bicha de las grandes Voy a Uso el modo salvaje Tiene que haber Una al final De este sitio Seguro No Alguna No me acuerdo El nombre Que tenían Estos vistos Pero bueno Sabéis a lo que me refiero ¿No? ¿Qué te pasa? Estás nervioso Tienes frío Estás ahí Qué miedo Esto es Fibra desactiva Sí Ahora no podré ir aquí Veréis Estarán cerrados O algo Nah Recuerdo este sitio No con mucho cariño Bueno Claro Me habéis visto Claro Seguro ¿Qué pasa ahí? ¿Ah? Pues nada No puedo Está Está escrito Que no puedo matar a estos O sea No los puedo hacer ¿Ah? Pero me vas con los combos Y no te voy ni a explotar Te vas a quedar así Para siempre ¿Vale? ¿Qué te parece compañero? ¿Se puede estar todavía? No Ahora ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale Otra planta más Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué pasa gordo? Nada ¿No? Cosas de gato ¿No? Muy bien Ay A ver Algo por aquí Uy 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 Oh Que de tiempo Me apetece Una maldición Vaya hombre Ferox ¿Qué coño es esto? Velocidad normal Es una espada 15 de probabilidades De robar maná Por golpe Me da uno En verlo oculto Se me ocurre Una tontería muy gorda Y ahora Y ahora os voy a decir Cual es Es una mina Mira que bien Esa si estaba bien oculta ¿Veis? Bueno Aquí tiene que haber Como digo Una señora de aquella Seguro Si no sale Va a salir Está ahí Ajusta ¿Verdad? Oh Hola Ah da igual Bien A la mierda Es raro que no haya Una de esas La verdad De nuevo Es que no me acuerdo El nombre que tiene No Aguantazo ¡Claro que sí! Y arráncala el corazón Con tus manos desnudas 700 Puta mierda ¿No? Vale Iba a decir Que iba a usar Esa Ese arma Para verlo oculto Vaya hombre Que la iba a usar Para Para tener El máximo nivel En verlo oculto Pero Pero Eso Pero Como ya hemos subido De nivel Vamos a Ya está Ya hemos terminado Más a torral brillante Como hemos subido De nivel Voy a subirme Un nivel De verlo oculto ¿Vale? Y ya está Más adelante No hará falta Más adelante Cuando consigamos Tres El nivel Máximo De universalista Pues no Hará falta eso Vale Vamos a subirnos En magia Ni idea Voy a subir esto Pero Por subir Todavía Todavía no sé Que voy a subir Lo de El fire gota Lo puedo usar Es activo Dice Que dura unos segundos Si fuera mantenido A lo mejor Me lo planteaba No sé Da igual Necesitamos 37 En cada una De las De las de esto Para subir La de esto Lo había entendido Perfectamente Pues ya está ¿No? Ya está No hay nada aquí Qué guay Habrá otra misión Seguramente Que había que matar A una de esos Que otra vez No me acuerdo Del nombre Son como las hembras De los murgan Porque Vomitan huevos O lo que parecen huevos O sea Una asquerosidad Muy grande Pero ahí está Bueno Pues no Han sido Eh A ver Por favor Los gatos Que estén Converteando Malamente Perdón Porque Parece que ya No se pronuncia Eh 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 Aquí Qué bueno Te cago en la puta Cuando un gato Te hace caso Es lo más satisfactorio Del mundo Y a mí me hacen caso Siempre mis gatos Esto no No hay nada aquí Ah De azulita De verdad Oiga que estoy por aquí Voy a pillar Esto O lo que pasa Hombre Son ya Veis que ya son De nivel bajo ¿No? ¿Se quiere morir? Y hace poco Que estuvimos aquí A tu casa Ya Perfecto Ahora debería Ah ¿Veis? Eh Esto de aquí ¿Veis? ¿Qué pone? Piedra de Galaford Y aquí hay otra piedra ¿Veis? Esto es lo que os comentaba Que con el nivel máximo Ahora podemos ver Dónde están todas esas mierdas Cosa que es de agradecer Y todo esto Todo en verdad Nos lo está marcando ¿Veis? Remolino No sé que mira aquí Que de cosas hay Y aquí también Tres remolinos Uy 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 Vale Vamos a hacer una cosa Que me quedé pendiente Aunque no es la única Vamos a ver un momentito Piedras del saber Mira De Glendara Me faltan De Axie Me falta De Fin del Estío No sé ni dónde es No me faltan tantas Como yo pensaba ¿Eh? De Candrian Me falta una Y de Galaford También Me faltan tres Galaford Es donde estamos ¿No? Hay una aquí Otra aquí Y la otra No está La otra no está Quizás sea abajo En los huecos De ahí de en medio Obviamente Solo te marca Los de la zona En la que estás Pero bueno Como Lo teníamos pendiente Desde hace mucho Voy a volver a Axie Un momentito Aquí mismo Y vamos a buscar La piedra que nos faltaba A ver dónde mierda estaba Y así Pues mira Ganamos algo de tiempo ¿Qué quieres que te diga? Y el resto Pues no lo sé Imagino que podemos hacerlo Total El viaje rápido No cuesta nada Aquí está La piedra que nos faltaba Pues estaba bastante a la vista No os voy a mentir ¿Qué voy a decir? Que mentira no era ¿Por qué no lo marcó En el mapa? No Fíjate Así mejor ¿Qué hacéis? Vale Demasiado fácil Eso es bueno Así Así el paso por aquí Es más rápido Tendría que haber hecho viaje rápido Al otro lado Pero bueno Anda hombre Mira la Si se ve desde aquí ¿Y cómo es que no la hice yo? 135 Y me da Bueno Por lo menos Es un buen puñado de dinero Y ya está Fidra de Axie Completado After he had won Lord Chris Said to Nyx With a mind Let's move You have no false No wrong to mend But if it be your wish To join their kind A better way We will help them to find There is not wrong With following your will As long as It does not bring Others Still Again The heroes Of honor Stay true The story Of a troll And the knights To Claro Nyx Si se acordáis de esto ¿No? Más o menos La historia del troll Que quería ser humano Vale Vamos a ir a Candria Caer tosai Hostia Me he ido a teletransportar Al sitio Menos 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 Hospitalario Llamémoslo A ver No me han visto De casualidad Tengo un tío Justo aquí Que lo voy a matar Ya Aquí tengo otro Que no Lo voy a matar Hola A A A A No Joder Ya está ¿Eh? Ah Oye Señores Ahora voy No sé si habéis dado cuenta Pero en cuanto matáis Voy a por vosotros Y los mato indirectamente Sin querer A ver A ver A ver A ver A los brazales De los hombres libres ¿Nada más por aquí? Nada más Tú no tienes nada Vale Voy a mirar A ver A ver ¿Qué tengo por aquí? A ver ¿Cuántos de cuero hervido? El cuero hervido era una caca muy gorda ¿Verdad? Empuñadura de escarcha maestra Eso mola un montón Carga maestro ¿Veis? Chamanes Chamanes ¡Ah! Chacran prismáticos Pandoble de sirvanita Atadura simple Hoja grande prismática 172 de daño O sea El daño que hace Es más El daño de la hoja Es mayor que el de esto Por algún motivo ¿Eh? O sea No Ya me habéis entendido ¿No? Ya está Ya el resto me da Bastante igual La verdad Perfecto Me va a ver En teoría está mirando para acá Pero no está mirando para... Ah, no, no A veces de matarlo ¿Por qué no? Ok Y ya Vale Aquí está la piedra que me falta Pues mira Nos coja de camino Bueno La piedra que nos falta No sé Porque puede que nos falte Más de una No Guarda eso Que te va a hacer daño Tengo un montón Creo que tengo que estar cerca de 50 Encima ¿Era aquí, no? ¿No era? ¿No era? Vale Más adelante Bueno A ver ¿Aquí qué hay? Ah, en la casa de... De Erzel, ¿no? ¿Era se llamaba? De Ercandria Equipo completado Ajá Ajá Señores, ¿qué? ¿Cómo estáis? Vale Eh... Muy bien Vale ¿Qué más nos faltaba? Nos falta De Glendara Esta puede estar En cualquier lado Bueno, no Espera No, Glendara ¿Cuál es? Ah, Glendara es este Coño ¿Y de aquí nos faltan Dos? Bueno, vamos a... A verlo Creía que Glendara Era la de la zona En concreto Pero parece que no Pues no Exploré muy bien Por la zona, eh Eso está claro Mira, Tete Pues sí Están bastante cerca, eh De hecho están Al lado de la ciudad, eh Voy a entretener Con un combate chorra Que no me va a dar experiencia Así que mejor Hacer el viaje rápido ¿A qué sigue, Tete? Ay, qué bonita es Ay, 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 ay Que le gusta Que le gusta Que en la cabecita Ya está Vale Pues esto No, hombre ¿Qué tal? Debería curarme, ¿verdad? Es una de estos Maldición al rayo Que allá ves tú ¿Está abajo o está arriba? Tiene pinta de que va a estar arriba, ¿verdad? Ahí está Esta por lo menos Era salud Lo que daba, ¿no? Ya es algo Eh Y la otra Está aquí al lado El tiempo Y no lo que he said Eso No hubiera Debería No hubiera No hubiera Dara No hubiera No hubiera Dara Y ya está Ya el loot la verdad es que vale poco la pena Vaya hombre, justo a tiempo En fin Mira, aquí ni entré Aquí vine, aquí nos metieron Una pedazo de emboscada, ¿se acordáis? No, ¿qué haces? ¿Alguien más? Llevamos viendo hombres libres Desde ya no sé ni cuándo Vale ¿Otra que hemos conseguido? ¿Aquí qué tenemos? Consigue reactivo Ah, ya, vale Ajá, bueno, ¿qué nos queda? No Nos queda fin de... Esto es fin del estío, ¿no? Daño con martillo Tampoco Y de Garafor 20 de salud Tampoco es la gran cosa Y fin del estío Es que puede estar... Esta sí que puede estar en cualquier lado Ah, no Me gustan los planes Ah Es aquí, ¿cómo? Es Windermere, ¿no? No sabía que aquí había piedra también Solo bueno que puedes hacer viaje rápido Porque es lo que incluso a este sitio O recóndido A ver Porque aquí no hay nada Esto es fin del estío, ¿no? Paso de ti Paso de ti y de tu pulgo Ah Joder Dejarme en paz Si nos ponemos tontos Nos ponemos tontos, ¿eh? ¿Qué tengo aquí? Ah Ah Menos todavía que el otro Cetro frígido Qué mal Muy bien Vamos a ir un momentito Entonces a fin del estío Tengo que dar una pequeña gran vuelta Pero bueno Ah Por aquí, ¿verdad? No sé No puedo ir directamente a la otra zona Y a azul Para conseguir más daño con martillo Que a lo mejor en algún momento Se me da Se me apetece Usar martillo Y un 6% con un martillo Es mucho daño, ¿vale? Porque un martillo hace mucho daño Pues eso Ok Y espero que desde este En este sitio pueda hacer viajes rápidos para afuera Porque si no Me enfado mucho No hay nada aquí Algunos ingredientes Pensaba que los ingredientes alquímicos También te los marcaba en el mapa Pero veo que no Cuando tienes el máximo en verlo oculto Quiero decir Pero bueno No pasa nada A ver Ajá Vale A ver 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 Estoy mayor ya Para salir por las noches Salgo por las noches Y al siguiente estoy reventado He hecho una mierda No puedo hacer No puedo hacer No puedo hacer esas cosas Antes salía Tres noches Seguía Tres noches Y ¿Qué ha sido eso? 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 Tres noches Y si me ponía en más Más Jueve Viernes Sábado Y lo que haga falta Eh Que no es por aquí Pero ahora salgo una noche A la semana Quiero decir Tío Ah Que se están zurrando Entre ellos Vale Bueno Entonces no pasa nada Pues Salgo una noche Ya Ya estoy hecho una mierda Yo ¿Qué tal? Venga Ah Oye Oye Eh Joder Vale Tocas Y ya está 100 monedas 220 Con verlo oculto Perfecto Vale Otro seco ¿Eh? Otro seco Completado Ajá Vale Convirtelo Ajá Ajá Maravillosa Maravillosa Historia Que hemos Que hemos convertido En todo justo Lo contrario Vale Si no me aburren Vale A ver si me voy a decir Esto es reposito Adarus Aquí he ido No lo sé Bueno Se puede ver fácil ¿Eh? A ver Vale 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 Hay tres piedras Aquí ¿Eh? Pero Tres Dos Nos faltan Vale Una está aquí al lado Voy a matar a estos Con Me van a ver Antes Pero bueno También están de nivel bajo No No hay ataque de ejecución Contra estos Tío ¿Por qué? Que triste En mi vida En serio Vale Aquí hay mucha gente También Un montón de duendes Por algún motivo No Vale Una cosa menos Genial He hecho esto porque Quiero hacer la miniatura Como estamos Como estamos dedicando La mayor parte del vídeo A encontrar Las piedras estas Pues Aprovecho Y Y ya voy a hacer Una miniatura Con eso Quería que se viera bien ¿Vale? No Ah Ah No No Ojo Hola Ya me ha hecho la gracia Vale Vale Pues nada Ah Ah Estos Van bastante experiencia Para hacer de nivel bajo Y ya está A ver 160 ¿No? No está mal Bueno Y ya está La última piedra Que nos faltaba Por pillar Perfecto Perfecto Eh Me falta una Todavía Entonces ¿Dónde está? Aquí no está Imagino que estará Por aquí En la costa De Tiwiri La otra piedra De Galafor Porque esta zona Es muy pequeña Y creo que no tiene Su propia Su propia De esto No Dolbe Arne No quiero hacer Viaje rápido aquí Porque No Vale Vamos a dar la vuelta Vamos a subir aquí Vamos a ir de hecho A la forja esta Porque quiero ver Cuánto Por aquí ¿Verdad? Sí Eh Quiero ver Con Cu Perdón Eh Si puedo hacer Un Bueno Aunque solo por curiosidad ¿Vale? Pero hasta dónde puedo llegar De daño Con un mandoble Vale Así Sin Hacer mucho Total Tenemos el de esto aquí Y aprovechamos Y quitamos más cosas Vale A ver A ver Ajá Ajá Martillo Mandoble ¿Veis? Prismática Con 172 Y esto es silvanita Le pongo esto Afiladora No Bueno A ver No está mal Mejor que Esto Esto está mejor Esto está mucho mejor No la tengo De Eh Daño perforante Superior 18 Y esta es maestra Y solo 22 de físico Que poco ¿No? Un poco de veneno Me lo haría también Pero por ejemplo Vamos a ponerle Esta ¿No? Ahora ¿Qué más? Agarre místico ¿No? No Nada Esto le pondría En tu caso ¿No? Cargadas No me interesa Más 15% De daño De rayos No veas Y aquí Pues igual Probabilidad De crítico Vale Le puedo poner Esto ¿Veis? Daño de hielo Hacemos un mandoble Gélido Como él solo Y aquí No había mucho Que poner ¿No? Le puedo poner Regeneración de salud Pero bueno Bueno Escarchos superiores De sabio Restauradora No tengo otra 205 Con daño De hielo No está mal Algo es Pero 205 No es tanto ¿Cuántos 100 de daño Las dagas? 89 84 Ya no es tanto 84 de daño O sea Penséis que esto es Joder ¿Qué daño hace? Para nada Ya se están quedando Las dagas estas Que hicimos Con todo el cariño Del mundo Se están quedando Un poco En la mierda Pero no quiero Volver a hacer Es que lo que digo Ahora mismo La mejor opción Que tenemos Es Extraña Piedra verde Para vender Será para vender Supongo Que Hay que tomar aquí Ya que estoy Aquí no No Es ahí ¿Qué voy a decir? Que no Ay Dios No puedes bajar Eso de verdad Que Que ya va haciendo falta Hacer otro arma La verdad El equipo Lo hemos cambiado Casi todo Pero no Un cofrito Que el equipo Lo hemos cambiado Por cosas de estas Que no me acuerdo Cómo se llaman ¿Cómo se va? Desde aquí Hay una Hay una bajada ¿No? Aquí no tenemos Refugiados Cabrón No solo Secuestran a un Fae Y se aprovechan De su poder Y van de Ay la prosperidad Que bonito Ya Y que encima Cogen No queremos Aquí Refugiados Bulgosos De mierda En fin ¿Qué pasa compañero? Me cago No 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 Se nos ha dejado nada ¿No? Vale Pues como digo Voy a acercarme por aquí Uh Y este señor muerto Hola señor muerto ¿Qué me traes? No está mal Y a ver Si me salen ahora Ey ¿Veis? Está justo aquí La piedra de cala Porque nos falta Y ya está la gente Guay con nosotros Perfecto Ya podemos hacerla Esta misión La esta misión Me parto Bueno Yo voy a coger la piedra Y creo que la voy a dejar ya Porque además Estoy grabando esto El mismo domingo El mismo día Que lo subo Y Y lo estoy poniendo De hecho lo he puesto A calidad baja Para que Tarde menos en subirse ¿Vale? Y la sala De hecho lo he puesto Este país Y la noche Le ponía a su Espalda Y todavía Una valleta No se cambiará Porque en su Desgracia Está buried Toda la magia En estos pueblos Y lo llamaré Galifón Y lo cantaré Pero Ajá Oh Vale Hola ¿Te acuerdas de mí? Soy el que te robó Un pase En tu cara ¿Te acuerdas de mí? Y aquí Tengo 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 el pase Que De Como acabo de decir Se lo robé En su cara ¿Vale? O sea A ver ¿Cuánto llevo? Vamos a mirar Un momentito ¿Vale? Si nos importa Si nos molesta Eh Tienes 48 Yo creo que está bien ¿Vale? No quiero meterme A hacer esta misión Ahora Porque no ¿Vale? Pero nos vamos a quedar Aquí mirando al horizonte Y en el próximo vídeo Haremos esta misión De entrar aquí Y luego Iremos Imagino que entraremos Ya en Racer Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Que guapo Mira, mira, mira Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo No Un saludo a todos